¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que se encuentren viendo este video. Les recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar y el día de hoy tenemos ya reseña del hermanito de Magnolia de Amelia. Te invito, les invito a que se queden conmigo. Muy bien, chicas, ahora sí, ya tenemos a la familia completa, tenemos a los hermanitos de Amelia, a Ros de Amelia y al Magnolia de Amelia. Son completamente distintos, como pueden ver, parecidos en estructura, pero distintos. Este me llegó en regalito de mi hermosa Sara y Unboxing y más de su canalito, vayan a verla y les voy a dejar el link de su canal para que la vayan a ver. Es un regalito que ella me hizo y pues bueno, ya tengo a los hermanitos. Vamos a platicar de este, este es Ros de Amelia, pertenece a la familia floral, nos dice que tiene notas de rosa de Francia con una combinación de pimienta rosa, creando un perfume que destaca la femenidad y el estilo natural y chic. Bueno, chicas, son perfumes completamente distintos para mí. Este yo lo siento un poquito más fuerte, es un poquito más intenso. Este es totalmente floral, muy, muy floral, es un aroma muy agradable, chicas, es un aroma fresco que para estas temporadas, chicas, es delicioso, es un, la, por ahí estaba revisando que creo que se hizo como que un cultivo especial para este perfume y así por el estilo, para ciertas notas perfumísticas y la verdad es que es muy rico, muy fresco, muy floral. Me encantó, me encantó para esas tardes, para el día, para, 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 para de algún modo, sí, para, para estar andando y para hacer refrescarse. Me gustó bastante, tuvo una derosión en mí de aproximadamente 4 a 6 horas en ropa y en cabello mucho más y me encantó. Puedo decir que este yo lo usaría para las tardes y para las noches, el Magnolia de Melié y su hermanito para el día. Es un complemento perfecto que si se llegan a ir de viaje, yo creo que con llevarse estos dos perfumes, wow, no, 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 o sea, en el día usar este Rose de Melié y por las tardes del Magnolia, chicas, van a arrasar. Me gustan, me gustan bastante, me gusta para combinarlos y para utilizarlos en el mismo día. La verdad es que son perfumes muy lindos, muy ricos. Este, les repito, el Magnolia de Melié es un poco más intenso, pero este es muy floral. Ay, chicas, tiene un aroma tan exquisito, tan delicioso, la verdad es que es un perfume que vale la pena. Tiene un costo aproximado, sale mucho en promoción, pero está aproximadamente en $489, está catalogado como perfume de la familia floral y su hermanito pues también es floral, pero este tiene Magnolia, Magnolia francesa y también tiene liche y pera. Y pues bueno, son completamente distintos, la pera yo creo que en este le da un toque completamente distinto y cuéntenme, ustedes ya los tienen, la verdad es que yo estoy muy contenta de ya tener a estos hermanitos conmigo. Gracias a mi amiga Sara y unboxing más por este bonito regalo y nos vemos en la próxima. Este fue un video cortito, chao, bye, adiós.